Bueno, muy bien, les contamos que desde el 2019, cada 18 de marzo, se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas en Niños y Adolescentes. Para hablar de este tema, recibimos en el móvil a la doctora Margarita Calegari, vocal de la Fundación Herrera Ramos, y a la doctora Rosario Jurado, secretaria de la Fundación Herrera Ramos. Le damos la bienvenida a las dos. Muy buenos días para ambas, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Por favor, bueno, ¿qué significa marzo y puntualmente el día de hoy, 18 de marzo, justamente con respecto a estas enfermedades en niñas, niños y adolescentes? Bueno, es muy importante recordar que los niños tienen enfermedades reumáticas, no solo los adultos, porque todos tendemos a pensar que solo los mayores tienen enfermedades reumáticas, los niños también la tienen, y lo más importante es difundir, conocer estas enfermedades para que se haga la consulta lo más precoz posible, así se pueda tener un tratamiento precoz y el resultado sea excelente, ¿no? Las enfermedades reumáticas son muchas en los niños, pero la más importante, la más frecuente, es la artritis idiopática juvenil, que afecta las articulaciones de manera muy importante en los niños. ¿Y cómo se detectan los primeros síntomas, doctora? Bueno, lo más importante es el dolor, el dolor que puede ser en una rodilla, en un tobillo, en un codo, en las manos. Hay varias formas de artritis idiopática juvenil, las formas que comprometen pocas articulaciones, que se llaman oligoarticulares, cuatro o menos de cuatro articulaciones, y las formas poliarticulares que comprometen muchas articulaciones. El niño le cuesta levantarse, le cuesta moverse, también se hinchan las articulaciones, y en algunas formas más raras, el niño tiene fiebre, agrega fiebre a esto, fiebre que parece una fiebre de origen desconocido, que el niño no se sabe de dónde es la fiebre. Y descartadas las causas infecciosas y otras causas que pueden dar fiebre, bueno, a veces es la forma sistémica de esta enfermedad, que es rara. Ahí la importancia de consultar, ¿no? Es la importancia de consultar lo más frecuentemente posible. Si un niño tiene dolor y tiene dificultad, por ejemplo, para levantarse, tiene dolor nocturno, se le hinchan las manitos, no juega como de costumbre, tiene cojera, entonces lo importante es consultar rápidamente a su pediatra para luego poder ser derivado al reumatólogo pediatra. ¿Son crónicas? O sea, ¿no tienen cura o tienen que estar con tratamiento durante cuánto tiempo? En realidad son enfermedades crónicas, es verdad. Si bien decimos que no tienen cura, sí remiten con el tratamiento rápidamente y puede hacer una vida totalmente normal, totalmente normal con medicamento. Por suerte en nuestro país hay varias escalas de medicamentos, ¿no? Desde los más simples a los más complicados, depende de la evolución de la enfermedad. Pero por suerte en nuestro país tenemos el Fondo Nacional de Recursos que nos provee de las medicaciones más modernas y más efectivas para que los niños dejen de tenerla, es decir, remitan, dejen de estar con los síntomas y puedan hacer una vida total, pero totalmente normal. Bien. ¿Se puede hablar de alguna cifra de cuántos niños, niñas y adolescentes sufren de este tipo de enfermedades? Sí, sí. En el mundo hay muchas estadísticas hechas, pero todas coinciden que uno de cada mil niños, niñas o adolescentes cursa con una artritis idiopática juvenil. Porque hay otras enfermedades reumáticas más complicadas y no tan frecuentes como por ejemplo lupus, las esclerodermias, dermatomiositis, pero son enfermedades mucho más raras. Claro, porque uno puede confundir a veces... Sí, perdón. No, no, no. Que uno de cada mil niños, quédense con esa idea, tiene artritis idiopática juvenil. Claro, a veces uno puede confundir que de repente es parte del crecimiento, que de repente tiene algunos dolores que uno piensa que es porque se está quitando, que está creciendo. Claro, es una de las cosas que nos decíamos cuando éramos chicos. Perfecto, perfecto. Tienen mucha razón ustedes. Y existen los dolores de crecimiento, pero son bien fácilmente identificables, porque al niño le duele de noche, pero se levanta bien. Bien, juega, salta, corre. Y la mamá solamente confrontarle, por ejemplo, porque generalmente es alrededor de las rodillas, la mamá sola confrontarle la piernita o darle un vaso de agua, el niño ya se mejora y se levanta bien al otro día. Muy bien. Y eso pasa por etapas, las etapas de crecimiento. Capaz que lo tiene un día, una semana, pero nunca se le hinchan las rodillas, por ejemplo, o nunca se le hincha una mano, ni un tobillo, ni un puño. Muy bien. Desde la fundación, ¿cuáles son las actividades que se van a estar desarrollando? Bueno, desde la fundación, en el día de hoy, vamos a estar desarrollando esta jornada de concientización para el público en general. Nos están acompañando madres, incluso niños con artritis, pero lo que queremos es eso, que la gente sepa que existe la enfermedad y consulte precozmente para tener un tratamiento adecuado. Ahora, la fundación también se dedica no solo a hacer esta jornada de concientización, sino también como forma de promover un buen diagnóstico y tratamiento. da jornadas de actualización para los médicos, sobre todo los médicos del primer nivel de atención. También, no solo para las artritis en los niños, que es lo que estamos promocionando hoy, sino para las enfermedades de los adultos. Hay enfermedades que son más raras, pero otras que tienen mucha prevalencia, como es la artrosis, la osteoporosis. Y bueno, siempre estamos tratando de educar a la gente, a los pacientes, y educar a la gente, al público en general, para que tengan en cuenta este tipo de actividades. Perfecto. Ahora estamos haciendo esta jornada de concientización, y ahora en mayo, con respecto a la parte de artritis en niños, en mayo se va a hacer en la ciudad de Tacuarembó, una jornada de actualización para médicos, ya sea pediatras, para médicos de medicina familiar, o sea, médicos de atención, de primer nivel de atención, para que actualizarlos y hacer que los diagnósticos sean más rápidos en todas estas enfermedades. Muy bien. Que es lo fundamental para que los pacientes no tengan ningún tipo de secuela ni limitaciones en su vida diaria. Perfecto. Bueno, Margarita, Rosario, muchísimas gracias, y buena semana y éxitos con esta campaña y con la Fundación. Bueno, muchas gracias a ustedes por hacernos visualizar en la población en general. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias por la difusión. Gracias, éxitos. Bueno, volvieron las clases.